Bueno amigos, estamos ya con en la zona mixta con Fernanda Muñoz, Defensa de Cogresal Bueno Fernanda ¿Por dónde pasó la derrota por 6 a 2 ante este muco en el día de hoy? Uy, ya nosotras estamos recién empezando como todas saben, entrenamos tres veces a la semana, no tenemos todos los momentos que tienen las demás, no tenemos los buzos, no tenemos digamos todas desordenadas, lugares ajenos Bueno, eso pasó porque se nota la diferencia de entrenamiento se nota la calidad de los entrenadores, de los de de los de T de los de T de todo, pero ellas tuvieron más equipo ellas corrieron más, se mojaron más la camiseta nosotras igual bajamos los primeros goles si hubiésemos seguido en el segundo tiempo como o sea, si hubiésemos jugado como en el segundo tiempo y ese partido estaba ganado ¿Sientes tú que el segundo tiempo de Cogresal fue mucho mejor en comparación a la primera etapa ya que hubo quizá mayor reconversión defensiva y mayor ataque construido por parte del equipo local? Sí, fue súper, fue mucha la diferencia todas corrimos, todas nos mojamos la camiseta en el segundo tiempo, en el primer tiempo entramos todas perdidas siempre nos pasa eso, entramos súper perdidas nos enojamos, nos frustramos entre todas cuando hacen el primer gol, en el segundo tiempo ya nos portaba eso, luchábamos contra todos nomás Más que nada, ¿cuáles son tus sueños tus metas que tienes con Cogresal y también con el fútbol femenino? Que no quede en la B, que sigamos adelante que podemos ser más nos falta más entrenamiento nos falta más de todo vamos a empezar a entrenar más nos está ayudando más la municipalidad de Puente así que ahí vamos a seguir subiendo y lo vamos a quedar en la primera como tenemos que crearlo ¿También alguna cualidad que podría definir de estos juegos? Por lo que vimos, eres una defensora aguerrida que va al choque y que también le gusta salir de manera técnica Nada, hay que correr hay que mojarse la camiseta, como lo digo si uno se queda parado no sirve de nada hay que pelear, pelear hasta el final y darlo todo nomás y por eso estamos jugando en Cogresal hay que sacarlo adelante como lo sacó Ramuni de Puente Alto gracias a ellos estamos aquí y nada, daré las gracias al deporte de Puente Alto que nos presta todo, todo a nosotras Si quieres dejar algún mensaje ya sea para tus amigos, tus familiares y también a nuestro medio digital de Pasión de Hincha por transmitir el partido los micrófonos están abiertos de PDH Nada, un saludo a mi familia a la familia de mis compañeras que siempre están alentando aunque perdamos están aquí siempre la barra, todo muy agradecida de eso y de la musea de Puente que nos ayudan mucho bastante en todo lo posible que pueden ayudarlo Muchas gracias Fernanda y todo el éxito del mundo para ti y toda la escuadra de Cogresal Gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video